¡Gracias por ver el video! 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 oficiales del ejército y a los soldados de estos, los introdujo en el templo del Señor, les mostró al hijo del rey e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Los oficiales cumplieron el pacto que habían hecho con el sacerdote Yehoyada, cada cual se puso al frente de sus hombres que entraban de guardia el sábado o terminaban su guardia el sábado y se presentaron ante el sacerdote Yehoyada. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David que estaban en el templo del Señor. Cuando los soldados de la guardia con las armas en la mano se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo, rodeando el altar, Yehoyada sacó al hijo del rey, le puso la diadema y las insignias reales y lo ungió. Entonces todos aplaudieron y gritaron, ¡viva el rey! Cuando Atalía escuchó el clamor popular, fue al templo del señor. Cuando se reunió a la gente, entonces vio al rey que estaba de pie sobre el estrado, según la costumbre, a los oficiales del ejército y a los heraldos en torno al rey y a todo el pueblo que daban muestra de gran alegría, mientras sonaban las trompetas, Atalía rasgó sus vestiduras y gritó, ¡traición, traición! El sacerdote Yehoyada dio esta orden a los oficiales, ¡sáquenla del templo y maten al que la siga! El sacerdote les había dicho, no podemos matar en el templo del Señor. Así pues, los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en la puerta de los caballos. Entonces el sacerdote Yehoyada renovó la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la cual ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo destrozaron, destruyeron completamente el altar y las estatuas. Y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote Yehoyada puso centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalía había sido muerta en el palacio real. Palabra de Dios. Dios le dará el trono de su Padre David, Dios le dará el trono de su Padre David, Dios prometió a David. Dios prometió a David y el Señor no revoca sus promesas. Pondré sobre tu trono a una de tu propia descendencia. Dios le dará el trono de su Padre David, Dios le dará el trono de su Padre David. Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo lo enseñé, también ocuparán sus hijos tu trono para siempre. Dios le dará el trono de su Padre David. Este es así porque el Señor ha elegido a Sion como morada. Aquí está mi reposo Dios le dará el trono de su Padre David. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé una lámpara a mi ungido. Pondré sobre su frente mi Padre David. Pondré sobre su frente mi diadema y dominio daré a sus enemigos. Dios le dará el trono de su Padre David. Amén. ¡Aleluya! 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 ¡Dichosos son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforan las paredes y se los roban. Porque donde está tu corazón, ahí también está tu tesoro. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Tus ojos son la luz del cuerpo, nos ha dicho Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar todos. Y el gran Santo Tomás de Aquino dice que Cristo se refiere a la intención del hombre. Cuando la intención es recta, lúcida, dirigida a Dios, todas nuestras acciones son brillantes, son resplandecientes. Pero cuando la intención no es recta, es decir, no encaminada a Dios, ¡qué grande es la oscuridad! Nuestra intención puede ser poco recta por malicia, pero más frecuente lo es por falta de sensatez, de juicio, de prudencia, porque vivimos como si hubiéramos venido a este mundo para acumular riquezas, bienes materiales. Y esto porque nos atrapan más fácilmente, todas estas cosas nos atraen como imán, y por no tener en la cabeza ningún otro pensamiento. Solamente tener este tipo de bienes, ganar dinero, comprar, disponer de cosas, tener y tener, tener imagen, tener fama, tener vacaciones, tener viajes, tener autos, tener bienes, raíces, casas, tantas cosas, multipliquen ustedes los ejemplos. Queremos despertar, sin duda alguna, la admiración de los otros, o tal vez la envidia de los demás. Y claro, nos engañamos, sufrimos, nos cargamos de preocupaciones y de disgustos, y ciertamente no encontramos la felicidad que deseamos. Ejemplo de los que quieren tener y tener dinero y cosas, y por lo cual asesinan y corrompen las instituciones del país, lo tenemos, y no quiero decir que sean los únicos, lo tenemos en los narcotraficantes, los criminales, los ladrones, secuestradores, los trata de personas, extorsionadores, corruptos. Y esto nos habló la primera lectura de los reyes después del rey David, cómo verdaderamente se asesinaron entre la propia familia, entre la propia familia, para destronarse, para tener el trono y después tener los bienes materiales. Y eso es lo que hacía precisamente este personaje de Atalía, que nos dice y que nos habla la primera lectura. Porque eso es lo que atrapa el corazón de nosotros, los seres humanos. O cree usted o crees tú que viven muy felices, toda esta gente, todas estas personas que se dedican a la delincuencia por dinero, no lo disfrutan libremente, o cree que viven felices con todo su dinero, o que no tienen problemas todas estas personas por el hecho de tener mucho dinero. Y entonces preguntarnos, ¿vale la pena afanarse, desvivirse por este tesoro que se desmorona, que se nos va de las manos, que se acaba, que desaparece? Jesús nos centra y nos hace otra propuesta. Acumulen, 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 dice Jesús, acumulen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla, ni herrumbre, ni herrumbre, ni herrumbre, que corroan, que destruyan precisamente esos bienes. No hay ladrones, no hay ladrones que se los puedan robar. El cielo es como el granero o el almacén de las buenas acciones, y esto sí que es un tesoro para siempre que no se acaba. Seamos sinceros con nosotros mismos en que empleamos nuestros esfuerzos, cuáles son nuestros afanes, cuáles nuestras aspiraciones. Ciertamente es propio del buen cristiano y de toda persona estudiar, como ustedes, niños, ustedes que son, ya que han terminado la primaria, la secundaria, el bachillerato. Ustedes, alumnos del colegio Cristóbal Colón, lo están haciendo y deben hacerlo para su futuro, para tener una vida con dignidad, teniendo un trabajo que les permita vivir así dignamente. Y por eso, hoy reconociendo ante Dios, vienen a darle gracias por haber terminado estas etapas de su desarrollo intelectual. Los niños de preprimaria, los niños de preprimaria, los de sexo y un grupo de ellos, pues es de los infantes, el coro de aquí, de la Basílica, que reconociendo todo el esfuerzo que han hecho, están muy contentos, sin duda alguna. Ustedes, ustedes, muchachos de secundaria, de bachillerato, ojalá que hayan terminado con buenas calificaciones, yo espero que sí, porque si no, pues no le han respondido bien a Dios. Pero dice, ya pasamos de año, y sí, ya terminaron esa etapa cada uno en su diferente grado. Y pues hoy vienen a darle gracias a Dios, y pues tendrán que agradecerle también a sus padres, a sus maestros, que también ellos reconocen que Dios los ha bendecido, porque los han ayudado a todos ustedes para que terminen esta etapa y continúen con gran impulso, con gran empeño. Y prepararse, pues, para que en el futuro puedan trabajar honradamente para abrirse paso en el mundo, para sacar adelante la familia, asegurar el futuro de los suyos y la tranquilidad de la vejez. Y sobre todo, trabajar también por el deseo de ayudar a los otros. Y en eso se distinguió precisamente San Juan Bautista de la Salle, que dedicó toda su vida, dejando todo lo que tenía, dedicarse a desarrollar el intelecto, la inteligencia de tantos niños y jóvenes, porque ese es el verdadero tesoro. Y en eso se distinguió, preocuparse por los demás. Todo esto, pues, es propio de un buen cristiano. Pero si aquello que tú buscas es tener más y más, poniendo el corazón en las riquezas materiales que se acaban, olvidándote de las buenas acciones, olvidándote de que en este mundo estamos solamente de paso, que nuestra vida es una sombra que pasa, no es cierto que, entonces, tenemos los ojos enfermos o oscurecidos, o somos miopes. Y si el sentido común se enturbia, pues qué oscuridad habrá en nuestra vida. Así pues, no podemos vivir progresando con los ojos cerrados a los demás, ni gastar la vida en amontonar tesoros inútiles, porque se acaban. Busquemos las riquezas verdaderas, son las buenas acciones para equilibrar los bienes necesarios. Y son todas estas cosas, todas estas riquezas, precisamente son bienes, no males. Pero abusamos precisamente de ellos, pues solamente una mirada limpia, un ojo sano, una mente transformada por la enseñanza de Jesús, es capaz de descubrir el verdadero tesoro, donde las demás personas, esas personas que no tienen fe, pues solamente ven pobreza, opresión y limitaciones. Hoy que estamos aquí, en la Basílica de Guadalupe, pidamos a nuestra Madre Santísima, la portadora a esta tierra bendita del Tepeyac, al único y verdadero tesoro, Jesucristo nuestro Señor, para que lo aceptemos en el amor y seamos felices al poner la vida al servicio de los valores del reino de Dios. Porque las riquezas del cielo no son compatibles con las riquezas de la tierra y las riquezas del cielo aquí en la tierra son simple y sencillamente el vivir en el amor, porque vivir en el amor es vivir siempre haciéndonos el bien, el uno para con el otro. Porque en el amor, todo lo que se da, se recibe mil veces sin regresar, mil veces de regreso recibimos de parte de Dios. Y con la ventaja de que ese tesoro no se lo come ni el moho, ni la polilla, ni el tiempo, ni la enfermedad, porque es el mejor tesoro la construcción del reino, que es la justicia, el amor y la paz, en bien siempre de la humanidad. Que la Virgen Santísima interceda por nosotros como San Juan Bautista de la Salle, igual para que verdaderamente nuestro corazón esté en los bienes del cielo. Que así sea. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana, responderán diciendo a cada petición, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por el Papa Francisco, nuestros obispos y sacerdotes, para que con su palabra, vida y ejemplo, nos hagan presentes del reino de Dios. ¿Todos? Padre bueno, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que su preocupación no sea tan solo el progreso material o técnico, sino el desarrollo integral de nuestras comunidades. ¿Todos? Padre bueno, escúchanos. Por quienes necesitan nuestra ayuda, por los enfermos, los ancianos, marginados sociales, por aquellos hombres y mujeres que son excluidos de la convivencia social, para que les demos un poco de comprensión y ayuda. ¿Todos? Padre bueno, escúchanos. Por nuestros papás, que nos han dado su amor y cariño, para que Dios Padre le siga dando las gracias necesarias y de esta manera nos sigan ayudando. ¿Todos? Padre bueno, escúchanos. Por todos los países que se encuentran en problemas, para que se encuentren la manera de salir adelante sin necesidad de violencia. ¿Todos? Padre bueno, escúchanos. Por todos los que hemos terminado esta etapa de preparación, para que nos sigamos superando y de esta manera ayudemos a la transformación de nuestra nación. ¿Todos? Padre bueno, escúchanos. Por nuestro hermano, el presbítero Jorge Córdoba, ejercía su ministerio él en Quito, Ecuador. Le pedimos al Señor, le conceda el descanso eterno y la resurrección al final de los tiempos. ¿Oremos? Padre bueno, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino de Jehová. Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el mío y el mal Bendito seas por siempre Señor Por alegría, por el trabajo Por nuestro esfuerzo, por el amor Te presentamos el mío y el mal Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el mío y el mal Bendito seas por siempre Señor Por estos dores, hoy presentamos Te suplicamos, recibelos Te presentamos el mío y el mal Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el mío y el mal Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. El Señor es el Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza para que, compadecido, perdones nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, y en nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 que se viene en el nombre del Señor. ¡Osana, osana, osana en el cielo! ¡Osana, osana, osana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gracias! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de confianza, dirijámonos a Dios nuestro Padre, y pidámosle el pan de cada día, como Jesús nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Doña de Dios bendita, el pecado del mundo, ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ordero de Dios bendita el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ordero de Dios bendita el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Nos la paz! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Vamos, vamos, vamos! Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Amén. 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 El Señor está desnudo, la ausencia del amor llega a sus huesos, y muchos que lo ven pasan del arco, seguros en la luz de su dinero. Su nombre es el Señor, el enfermo vive, y su agonía es la del enfermo, y muchos que lo ven pasan del arco, tal vez no se encuentran mucho el templo. Con vosotros está, y lo reconoce, con vosotros está, su nombre es el Señor. ¡Gracias! Amén. 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 Oremos. Concédenos Dios misericordioso a quienes por este sacrificio hemos recibido el perdón de nuestros pecados Que con tu gracia podamos evitarlos de ahora en adelante y servirte con sincero corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén Hacemos la oración para el proceso electoral de este año ya una semana prácticamente para emitir el voto precisamente para aquellos hermanos nuestros que van a ejercer la autoridad pública Y que los obispos de la República Mexicana nos pide que hagamos y por eso los invito a orar Dios uno y trino invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año Que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso, participación en la construcción de nuestra patria Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad Y que sean constructores de la paz y la reconciliación Hijo único del Padre que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel Que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y en el compromiso ciudadano Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo Ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables Y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz Que nos haga merecedores de la patria del cielo Todo esto Dios uno y trino lo suplicamos amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe Madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Denles un aplauso a los muchachos que terminan precisamente Aplausos 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 Aplausos